Es temprano de la mañana, son como las 8 de la mañana y estoy preparándome para dar un viaje para Walmart y pienso que voy a dar un viaje también para la tienda de Toys R Us a chequear qué juguete puedo conseguir para mandar para Amazon. Si quieren ver lo que consigo, no se vayan. Son las 8 de la mañana y me estoy dirigiendo al primer Walmart. A mí me gusta ir bien temprano a los Walmart porque por la noche ellos cambian los precios para el próximo día y también porque hay poca gente. Así que si a veces tengo que llenar el carro y tengo muchos productos, pues la gente no me mira raro. A veces que lleno el carro tanto con los especiales que consigo que la gente me mira como si fuera una persona rara. Si hay especiales de cosas de escuela, a veces me han preguntado si soy un maestro. Cuando me ven con muchos juguetes de un tipo de juguetes, empiezan a hacer preguntas raras, lo cual, como yo no tengo problema, pero son los problemas de nadie. Así que les voy a dejar saber qué fue lo que conseguí, pero conseguí buenos especiales. El escaneo a veces toma tiempo, así que tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber las áreas que podemos vender productos. Muchas veces yo voy a vender productos porque los productos son buenos y tienen bastante bastante ganancias, pero no estoy autorizado a vender esos productos o esas categorías. Así que tengo que limitarme a lo que puedo vender. Después les voy a enseñar en otro vídeo, porque no sé muy bien cómo grabar el app en vivo cuando esté en la tienda, pero le voy a enseñar un truco que yo tengo en Walmart usando la aplicación de Walmart para conseguir especiales en Walmart que no están, que no tienen ningún sign de especial. Muchas veces en Walmart hay artículos que están en mucho más bajo precio de lo que el precio dice. Así que les voy a explicar un truco que yo tengo para conseguir esos artículos secretos, como yo les llamo. Así que nos vemos después para dejarles saber lo que pude conseguir y pude comprar. Ya fui a las dos tiendas que iba a ir. Fui a Walmart y fui a un Toys R Us. Estuve como una hora y quince minutos a una hora y media en cada tienda y quiero compartir con ustedes las cosas que conseguí. No conseguí demasiadas cosas, demasiado producto para mandar, pero es importante que uno siempre vaya a diferentes áreas de la tienda para que pueda mandar productos para diferentes categorías. No siempre vaya a la misma área porque a veces hay muchas competencias en esa área. Así que de la vuelta por todas las tiendas. Trate de conseguir los productos que están en descuento, que están en clearance y voy a compartir con ustedes primero de las cosas que conseguí en Walmart. Estos son unos Sharpie, unos Highlighters para unos Highlighters, o acentuar las palabras que uno quiere. Esto es para la escuela, para la oficina, para cualquier uso que usted le quiera dar. Estos estaban en Walmart a un dólar. Esto en Amazon se está vendiendo como a siete y pico. Siete dólares con 50 centavos. Después de que Amazon me cobre todos los cargos que me va a cobrar, la ganancia completa para mí va a ser dos dólares con 80 centavos. Así que va a ser, gaste un dólar y voy a recibir dos dólares con 80 centavos. Así que estoy haciendo casi 270 por ciento en retorno de inversión. Esto no es mucho dinero para regresar, pero recuerde, está gastando solamente un dólar y el retorno son casi tres dólares. Así que estos son algunos de los productos que uno puede comprar, que no cuesta mucho. Puede mandar bastante cantidad, puede comprar lo que quiera. Yo compré como 20 productos de estos. Así que la inversión no es muy alta y el retorno es bueno. También conseguí esto. Esto es como si fuera una carpeta o una libretita para guardar las tarjetas. Para guardar las tarjetas de negocio mayormente. Esto lo usan las personas de negocio o los profesionales para guardar las tarjetas de presentación de otros clientes o de otras personas. Este producto lo conseguí en Walmart a 1.50. Lo voy a mandar para Amazon. En Amazon lo están vendiendo como a 15 dólares. Después que Amazon cobre todos los cargos que Amazon va a cobrar, mi ganancia para mí, después de haber cubierto lo que invertí, van a ser 7.50. Así que esto fue un artículo que tuve suerte en conseguirlo. Lo consiguió mi esposa, no fui yo, pero ella lo consiguió y esto es un buen producto. Así que estamos sacándole más de 5, vamos a decir como 5 veces, vamos a poner 5 veces el dinero que invertimos. Ok. De estos no me acuerdo cuántos compré, pero me traje todos los que había en la tienda. Estaba en el área también de... estaba descontinuado, estaba en especial. Así que me los traje todos. Esto va a ser una buena ganancia. Como les dije, vayan a todas las áreas, a las áreas de la casa, a las áreas de los carros. El área de los productos de los carros son un poco difícil de vender en Amazon, pero vaya a todas las áreas. Estos son unos filtros que se utilizan en los sistemas de filtración de agua. Son muy comunes. Aquí en nuestra casa nosotros los usamos también. Este paquete de filtros que trae dos, lo encontramos a 1.50 en el Walmart también. No me acuerdo mucho a cuánto se está vendiendo en Amazon, pero después de que ellos cobren todos los cargos y después de yo haber cubierto mi inversión, la ganancia va a ser como 7.50. Así que gastamos 1.50 y la ganancia va a ser como 7.50. Nos trajimos también todo lo que encontramos, eran como 7 nada más, pero poco a poco uno va haciendo una ganancia más grande. Así que no ignore todas las áreas. A veces uno se enfoca solamente en los juguetes, los electrónicos, pero siempre vaya a todas las áreas. Escaneé con su aplicación porque usted se va a sorprender a veces las ganancias que puede conseguir en artículos que en realidad uno no piensa que se van a vender a tan buen precio. Esos tres artículos fueron de Walmart. Como les dije, no conseguí muchas cosas, pero con los tres artículos vamos a recibir bastante dinero para atrás basado en la inversión que utilizamos. Esto fue en Toys R Us. Toys R Us aquí en los Estados Unidos y yo me imagino que en otras áreas también están cerrando. Yo escuché que en Canadá ya habían algunos que posiblemente se iban a quedar abiertos, pero Estados Unidos está cerrando las tiendas de Toys R Us, así que están dando unos precios bien buenos. A la tienda que nosotros fuimos tenían un 25 por ciento de descuentos más un 10 por ciento de descuentos del total completo. Así que compramos estos micrófonos de Barbie. El precio de esto fue 719. Lo vamos a mandar para Amazon también después que Amazon coja todo el dinero, todos los cargos que ellos nos van a cobrar, más la inversión que nosotros utilizamos para comprar esto. La ganancia de nosotros limpia va a ser 8 dólares. Así que invertimos 719 y la ganancia es 8 dólares. Recuerde, cuando yo digo la ganancia, ya yo estoy cubriendo los gastos de inversión también. Esto va a ser 8 dólares limpio. Recibimos los 719 otra vez de la inversión que podemos utilizar para invertirlo otra vez y recibimos los 8 dólares de ganancia limpia. También conseguí como un reloj de Barbie Princess. Este reloj conseguí dos nada más. De los micrófonos conseguimos 4. Este pagué 6.74 por este reloj. Este reloj se está vendiendo muy bien en Amazon. No hay muchos vendedores. Así que cuando consiga artículos tiene muchos vendedores y se está vendiendo a buen precio, trate de comprar todo lo que pueda. Después de todo lo que Amazon me va a cobrar y de cubrir la inversión, mi ganancia por cada reloj y compré dos va a ser 21 dólares. Así que gasté 6.74 y voy a recibir 21 dólares. Yo hubiera querido haber encontrado muchos más de estos porque lo hubiera comprado todos los que habían en la tienda, pero solamente habían dos. No importa, poco a poco, en combinación con todos los productos, poco a poco hacemos una buena ganancia. También conseguimos esto. Esto es como si fuera una playa, una silla de playa de Barbie, de playa o para la piscina. El precio estaba a 7.19. Esto fue en Toys R Us también. 7.19. Después de todos los cargos que paguemos para Amazon y de cubrir la inversión y también de los cargos de mandar los productos desde nuestra casa para los almacenes de Amazon, la ganancia va a ser 7 dólares. Así que vamos a recibir un 100% de la inversión que nosotros hicimos. De estos conseguimos como cuatro, creo que fueron como cuatro de estos. Así que los compramos. 7 dólares. Son buenos. Entonces recuerdan que yo siempre les he dicho que mantenga los ojos abiertos para productos que no se pueden vender en Amazon, pero se pueden vender en eBay. Tuve suerte y en el Walmart que fuimos tenían estos en descuento. Estos son los Legos de la película Cars, de la película número 3. Cuando yo veo Legos en descuento, siempre y cuando tengan un buen precio, siempre los compro y compré todo lo que había. No había muchos. De estos pequeños habían como 5 y los compré todos. Estaban a 2.50, 2 dólares con 50 centavos. El precio decía que estaba anterior a 8.77, pero en eBay se están vendiendo de 12 a 14 dólares. Así que invertido. Esto para mandarlo por correo va a ser como 3 dólares. Así que estamos casi cerca de los de los 5 a 6 dólares en el dinero que vamos a gastar. Más un 10 por ciento de la venta total. Al final, cuando yo venda esto, voy a ganarle como 5 de 5 a 6 dólares por cada set de estos de Legos. Así que es importante que siempre preste atención a los juguetes que estén, especialmente los juguetes bien populares como el Lego, que estén en especial en las tiendas. Porque no se pueden vender en Amazon, pero los mando para eBay. No los mando para eBay, los vendo en eBay desde mi casa. Y de esto le saco buen dinero. También tenían este mismo set. No el mismo set, pero de la misma película de Cars de Disney. Lego también estaba a 4 dólares. El precio regular era 15.87. Se está vendiendo en eBay de 18 a 24 dólares. Después de que yo lo mande, y casi siempre yo lo mando Free Shipping. Después que yo lo mande, la ganancia va a ser posiblemente como el doble. Estamos hablando de como unos 8 dólares en ganancia limpia para mí. Este es otro set más grande. Este estaba en 7 dólares. Esto es muy buen precio para este set. El precio regular de esto es 30 sobre 30 dólares. Se está vendiendo en eBay de 35 a 40 dólares. Para mandar una caja como esta, yo diría que sería como de unos 6 a 10 dólares. Así que si lo vendemos como a 35, más la inversión, posiblemente le vamos a ganar como unos 14 dólares. O de 14 a 15 dólares a este juguete. También tenían este que es el set más grande. Este estaba en 11 dólares. El precio regular era 47.44. En eBay se está vendiendo de 45 a 60 dólares. Para mandarlo también diría que sería como de unos 8 a 10 dólares para mandar esto. Pero después de que uno lo mande y después de la inversión, puedo ganarle como unos 20 dólares a este juguete. Limpio es para mí. Le voy a dar un consejo que yo siempre lo hago cuando tengo productos similares. Si usted ofrece Free Shipping o envío gratis, que yo casi siempre lo ofrezco. De la manera que usted puede tener más ganancias es cuando usted combina algunos de los juguetes. Puede venderlo como si fuera un set. Así que puede vender esto más caro. Si esto lo vendía a 45 dólares y esto lo vendía a 15 dólares. Puede combinarlo los dos, hacer un especial, una venta y se va a ahorrar en el envío. Mientras más usted pueda combinar en una caja, más barato va a ser el envío. Así que recuérdese de eso para que cuando vaya a mandar algún paquete, si sale muy caro mandar el paquete, le recomiendo que combine o ponga diferentes artículos en un mismo set para que cuando los mande se ahorren el envío y así son más ganancias al final. Ok. Esto ha sido todo por hoy. En alguna otra ocasión, cuando vaya a otras diferentes tiendas, le voy a enseñar otra cosa que he comprado. Pero quería compartir con ustedes lo sencillo que es salir a comprar. Como les dije, tiene que tener una capital para comprar. Tiene que tener un dinero, pero las ganancias son buenas. Recuerden suscribirse, denle like al video. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor comenten. Y yo cuando pueda les voy a contestar las preguntas. Ok. Cuídense. Recuerden, este es Elías, el Super 6. Hasta la próxima.